La peluquería de Rocco Pelozzi Bienvenuti a la peluquería de Rocco Pelozzi Ragazza, ¿qué corte de pelo quiere? Le puedo hacer el brushing, le puedo hacer las mechas Le puedo hacer la tira de cola Todo lo que usted quiera No, muchas gracias Nada, bueno, está bien Vale, vale Vale, loco, chao, me robé Le fue todo lo italiano, borro, Rocco Pelozzi Dejalo sobre el forro de mierda este No vamos Dale, subí de misura No, bueno, no, hasta luego, le digo No, no Jason, mamma mía, lo siento, Jason Buen día, ¿cómo les va? Estás quieto Dos muertos ¿Puedo preguntar algo? ¡No! ¡No podés preguntar! ¡Cerrá el orto! ¡No! Se le pegó un tiro en la cabeza ¡Se rogué en el orto! Ay, que se la pone Ahora cuando me la pongo No, estoy... La vi, la vi, la vi ¡Me quiso seguir en el orto! ¡No, la vi! El bopo, el bopo, el bopo, el bopo El bolo ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Digo, no vi! ¡Estúpido! ¡Sos mi primo santiagueño! ¡Túrbido, asqueroso! ¡Cachelo, cachelo, 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 cachelo! ¡Cachelo, cachelo, hijo de perra! Agárralo, agárralo ¡Conos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Acasita, malos! ¡Qué policía! ¿De qué hablan? ¡Cuál! ¡Qué policía que estaba ahí! ¡Ay, no lo vi nunca! ¡No me lo vi, policía! ¡No! ¿Dónde? ¡Este! ¡Este que tengo aquí para tu alcancía! ¡No, no! ¡Me recabió el chori! ¡No, no! ¡Me recabió el chori! ¡No, no, 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 malo día! ¡Escúchame, malo día! ¡Qué malo día! ¡Qué malo día! ¡Qué malo día! ¡Qué malo día! ¡No, no! ¡Y no me defienden estos pajeros del orto! ¿Es el moto? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy, uy, no! ¡No, no mames! ¡No! 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 ¡Pero es que había uno que se parecía Byron! ¡No! ¡Hechos mierda! ¿Cuál hechos mierda? ¡Si no iba rápido! ¡Me rompiste la gamba, gato! ¡No! ¿Y usted estaba volviendo para el hospital? ¡No! 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 ¡Una disculpa, locos! ¡Una! ¡Ay, Dios! Sí, al menos se puso en verde el semáforo ¡Verde, verde, 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 verde! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Pasar amarillo! ¡Pasar amarillo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Qué malo día! ¡Pero no! ¡Pasamos el hecho! ¡Hay que quitarle! ¡Hay que quitarle un poquito! ¡Ah, ¿dónde estamos yendo? ¡Snake, snake, snake! ¡Deja disparar! ¡Dale, snake, por favor! ¡Sí, snake! ¡Por Dios! ¡Lo siento, bro! ¡No me sé qué es la casa! ¿Cómo? ¡No me sé qué es la casa! ¡Que yo vague! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Sal, sal un poco a tomar aire si quieres! ¡Sal, sal, sal! ¡Anda en modo demon! ¿Qué? Tenemos chofer acá, tenemos chofer. ¡Pasad de patrás, pasad de patrás! ¡¿Qué así es?! ¡Tenemos chofer acá! ¡Pasad de patrás, Tashi! ¡Ay, Dios mío! ¡Chino muerto de hambre! ¡Le humea, le humea! ¡Ay! ¡Bueno, vamos! ¡Suban! ¡Los seis acá! ¡Seis acá! ¡Veinte minutos después! ¡Está manigando el negro! ¡Ya me batía un buen negro de mierda! ¡Está echando humo al negro! ¡Amigo, pero ¡súbase! ¡No sabe qué! ¡Me largo, me largo! ¡Me largue, me largue, me largue, me largue! ¡Me cago en la puta! ¡No! 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 Gracias por ver el video.